La mejor oración de la noche para dormir en paz y recuperar las fuerzas. Visualiza todo tu cuerpo y ve relajando cada músculo de él. Toma aire profundamente. Siente como el aire ingresa en tu cuerpo. Siente el Espíritu Santo ingresando en ti, expandiéndose, formando una bola luminosa alrededor tuyo. Permite que esa luz vaya limpiando cada uno de tus pensamientos hasta liberarte de todas las preocupaciones. Señor, no sé lo que me espera mañana y esta semana, pero todo te lo encomiendo a ti, porque con tan solo nombrarte desaparecen los temores, los malos sueños y toda preocupación que pueda haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido, para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque tú has alejado todo el peligro de mi casa y has dejado solo tu presencia de amor y bienestar en mi hogar. Te pido, Señor, con todo el amor y respeto que un hijo puede tener a su padre, que me permitas tener un buen descanso y conciliar el sueño. Y por favor, dame fuerza y valor para superar los desafíos del día de mañana. Y te agradezco por mi vida y por todo lo que tengo. Me comprometo esta noche contigo, pase lo que pase, sé que me tienes en la palma de tu mano. Permite, Padre Celestial, que tu magna luz de amor ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer poder despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Te suplico que alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a descansar plácidamente durante esta y todas las noches. Disipa las angustias que se quieran asomar y deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que posa en mí. Señor, que tu tranquilidad nos envuelva esta noche, que mi hogar esté a salvo y que tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Protégeme y defiéndeme de todo mal y peligro que pueda rondar. Deja que tu presencia sea protegiendo mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con bellos días que están por llegar. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones, llénanos de tu paz y tu esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día a levantarme, agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Ayúdame, Padre bendito, para que en este día pueda conservar todo lo bueno y que de lo malo pueda adquirir todo el aprendizaje que se requiera para no volver a cometer los mismos errores y que pueda conciliar el sueño rápidamente para que mi cuerpo y mi alma puedan reposar y reponer toda la energía que este día se llevó. También quiero aprovechar con esta oración, Padre eterno, pedir por mis seres queridos porque sé que cada uno tiene sus propias batallas cada uno tiene sus propias preocupaciones y sus lamentos que eso no los aparte de tu presencia, Señor que se mantengan siempre fieles a ti pues tuyo es el poder por siempre y para siempre, Señor. Te suplico que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo que todo se encuentre respuesta a sus clamores que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Señor mío y Dios mío, en esta noche dejo todo en tus manos y me voy a dormir en paz sabiendo que todo va a estar bien gracias por cuidar de mí, de mi familia por estar siempre a nuestro lado y por colmar nuestras vidas de alegría milagros, prosperidad y bendición. Vuelve a tomar aire profundamente Inhala Exhala Una vez más Inhala Exhala Siente la presencia de Dios en tu habitación Siente la presencia de Dios en ti Como el Espíritu Santo te rodea Como el Espíritu Santo está dentro de ti Vuelve Vuelve a visualizar esa bola de luz brillante que te rodea Y expándela Que todos puedan sentir tu presencia Esa presencia de paz, de tranquilidad, de calma Deja que los pensamientos se diluyan Tan solo se vayan disolviendo Ahora que estoy a punto de irme a dormir Puedo sentir todo tu inmenso amor Y puedo comprender que cada situación que hoy enfrenté Fue una hermosa oportunidad para crecer física y espiritualmente Esta noche nos abrazamos con fuerza Y mantenemos así por largo tiempo Pues nuestros corazones te necesitan Y desean recibir la hermosa paz que solo da tu presencia En tus manos pongo esta noche y el nuevo día que está por llegar Y mañana cuando los primeros rayos del sol asomen desde el oriente Te pido que mires nuestras obligaciones y nuestras necesidades Nos ayudes a ser mejores personas Y nos des la fuerza y la conciencia necesaria Para luchar con la fuerza de la fe Y así en tu nombre Poder alcanzar nuestros grandes anhelos Y vivir en alegría, bienestar, regocijo, salud, esperanza y prosperidad En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Esta noche me despido Amén Nos quedaremos unos segundos contemplando cada sonido de nuestro ambiente Escucha los sonidos que Dios tiene para ti Incluso si es silencio absoluto Acompáñalo con respiraciones profundas Para que el Espíritu Santo penetre cada vez más profundo dentro de ti Porque lo primero que hacemos al nacer es respirar Y lo último que hacemos al morir es respirar Por eso concéntrate en la respiración Ahí está la clave Toma aire profundamente La oración más poderosa del mundo para dormir Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti Porque en ti han puesto su confianza Isaías 26.3 Si ya estás acostada Por favor cierra tus ojos Toma aire profundamente Y siente la presencia de Dios en todo tu ser Bendito Padre Celestial Cubre con tu poder a este cuerpo Que durante esta noche Mi espíritu sea administrado por el tuyo Para yo poder hallar descanso en ti Padre Santo En esta noche declaro en mi vida Como dice el Salmo 4.8 En paz me acostaré Y así mismo me dormiré Porque solo tú, Jehová Me haces vivir confiado Señor, te pongo como protector de mis sueños Para que pueda dormir bien Y mañana tener todas las energías Para comenzar mi día Tú, Dios Eres quien me protege Y protege a mis hermanos A mi familia A mis padres Y a todos a quienes amo Por tu inmensa gloria Te doy gracias Por el día que pasó Por haberme permitido Caminar una vez más De tu mano Gracias Por permitirme respirar Por darme buena salud Por rescatarme de las dificultades Y enseñarme el camino Para escapar de ellas Dame de tu corazón La gracia para continuar mañana Y que esta noche Sea la siembra De un nuevo día Permíteme tener en mis manos Las herramientas Para construirme un camino Para solucionar Todos mis problemas Gracias Gracias por protegerme De quienes me adversan Gracias Por el cielo hermoso azul En el que vuelan tus aves Gracias Señor Por tus árboles Por las aguas Gracias Padre mío Por esta casa Que me da cobijo Contra las inclemencias De la naturaleza Te agradezco enormemente Mi Dios Por haber tenido Un día Y una noche más Lleno Del amor Que viene de ti Que purifica mi ser Y calma Mis ansiedades Te suplico Que esta noche Alejes de mi mente Todas las preocupaciones Y problemas Que me agobian Y no me dejan dormir Ayúdame A descansar Plácidamente Disipa las angustias Que se quieran asomar Y deja que tu bendición Descienda en forma De un sueño profundo Que se posa en mí Permite Padre celestial Que tu magna luz de amor Ilumine mis horas de sueño Y regálame Un descanso reparador Para que en cada nuevo amanecer Pueda despertar Con salud Vida y energía Para enaltecer Tu santo Y poderoso nombre Señor mío Y Dios mío Protégeme Y defiéndeme esta noche De todo mal y peligro Que pueda rondar Deja que tu presencia Sea protegiendo mi vida Y la vida de mi familia Y déjanos soñar Con los bellos días Que están por llegar Que tu tranquilidad Nos envuelva esta noche Que mi hogar Este a salvo Y que tus tiernos cuidados Estén siempre con nosotros Por favor Mira en esta noche Nuestros corazones Llénanos de tu paz Y tu esperanza Y haz que tu amorosa bendición Permanezca siempre A nuestro alrededor Te agradezco Señor Porque al nombrarte Desaparecen los temores Los malos sueños Y toda preocupación Que pueda haber en mi vida Porque con tu manto Me has cubierto y bendecido Para que ningún mal Pueda perturbar mi calma Porque tú Has alejado Todo el peligro De mi casa Y has dejado Solo tu presencia De amor Y bienestar En mi hogar Sé tú Señor Alejando todo mal Que quiera venir A perturbar mis sueños Aleja Toda presencia malvada Que quiera atormentarme Y robarme el sueño Quiero dormir Toda esta noche Seguida Como si estuviera En tus brazos Señor Ten misericordia De mí Y en paz Me acostaré Y asimismo Dormiré Porque solo tú Jehová Me haces Vivir confiado Permite Que durante Mis sueños Pueda ver las estrellas Brillar en el firmamento Conciliar la paz Y la tranquilidad espiritual Que necesito Y asimismo Imploro a ti Compañía fiel Y bondadosa Para que puedas Entender Las razones De mis angustias Te pido Que confíes en mí Tanto como yo lo hago contigo Sé que soy pecador Que soy pecadora Por ello Todas las noches Quiero que me regales Tu perdón Para que mis pecados Sean limpiados Y mi vida bendecida Con tu sagrada presencia Si logro descansar Todas las noches El siguiente día Mirá mejor Porque mi mente Y cuerpo Estarán descansados Para despertar Con la mejor energía Y alegre Y enfocado En todo lo que Tenga que hacer Dios Todopoderoso Lo controlas Todo en la tierra Pues tú Has sido El creador De la misma Te pido paciencia Y comprensión Para las cosas Las cuales No puedo controlar Si logro entender Que todo depende De ti Cada noche Descansaré Tranquil Y confiada En tu santo poder Porque Todo lo que Tengo Que arreglar En mi vida Estarás tú Ayudándome Por eso Amado Dios Ilumina Mi sabiduría Y entendimiento En todo momento O en cualquier Situación difícil Y que A la noche Sea el momento Oportuno Para poder Descansar Profundamente Sin que Las preocupaciones Me ataquen Tú Enviaste A tu hijo Jesús A sufrir A la tierra Para que así Hubieran sido Perdonados Nuestros pecados Limpiando Con su sangre Pura La maldad Que existía En el mundo Por eso Hoy puedo asegurar Que tu amor Por nosotros Es infinito Y lleno De misericordia Siempre Podremos contar Con este grato Poder En nuestras vidas Que es El mismo Que me sostendrán En tus hermosas manos Y bendecirán Mi sueño Bendito Dios Majestuoso Y grande eres Por eso Por eso te adoro Porque sin ti Nada sería posible En este momento Hoy Me dormiré feliz Santo poder Es digno De alabanza Gloria Para el Espíritu Santo Que siempre está A nuestro lado Enviado por ti Preparado Para el reencuentro Del padre Y del hijo Aquí y ahora Me declaro Bendecido Y encomendado A ti Gracias Señor Por escuchar mi oración Y porque sé Que de tu mano Cada nuevo día Será más feliz Y más bendecido Que el día anterior En el nombre de Jesús Amén Bienvenidos A oración poderosa Esta oración Para antes de dormir Es muy importante Ya que en ella Agradecemos a Dios Antes de dormir Nos encomendamos a él Y al ángel De la guarda Para disponernos A descansar Sabiendo Que velan Por nosotros Agradeceremos A Dios Por este día De vida Regalado Porque vamos A poder dormir Profundamente Bajo su contención Y cuidado Así que Tan solo Cierra los ojos Recuéstate Respira Profundamente Y permite Que cada palabra De esta poderosa oración Penetre en ti Tan solo Relájate Bendito Padre Celestial Gracias te doy Por un día más De vida Por el aire Que respiro Por la paz Que tú me das Por estar siempre A mi lado Mi guía Y mi escudo Protector Os ruego Tu salvación Bendito Padre Eterno Gracias te doy Por la fuerza Que tú me das Por permitirme Llevar mis tareas A feliz término Por iluminar Mi sendero Cada día Os ruego Tu dirección Bendito Padre Santo Gracias te doy Por permitirme Estar Junto a mis seres Queridos Por ese regalo De vida Que son los hijos Esa bendición Que son los padres Por ser mi fiel Acompañante Os ruego Tu protección Bendito Dios Del universo Gracias te doy Por mis amistades Y compañeros De trabajo Con los que Interactuamos Día a día También por ellos Y para ellos Os ruego Tu salvación Bendito Padre De la gloria Gracias te doy Por mi hogar Por esta hermosa Familia Que me ayudas A amparar Para que estemos Unidos En salud Y bienestar Os ruego Tu bendición Dirección Y salvación Bendito Padre Amado Tranquilo Me he de acostar Porque confiando En ti Mi alma Siente la paz Que solo Tú me das Amado Dios En esta noche En esta noche Me presento Ante ti Porque tú Mejor que nadie Conoces mis problemas Y me puedes ayudar A tener solución Te pido Señor Con todo el amor Y el respeto Que tu hijo Puede tener A su padre Me permitas Tener Un buen descanso Y conciliar El sueño Te suplico Que alejes De mi mente Todas las preocupaciones Y problemas Que me agobian Y no me dejan dormir Ayúdame a descansar Plácidamente Durante esta Y todas las noches Disipa las angustias Que se quieran asomar Y deja que tu bendición Descienda Cual mágico Y tierno sueño Que se posa en mí Permite Padre celestial Que tu magna luz de amor Ilumine mis horas de sueño Y regálame un descanso reparador Para que en cada nuevo amanecer Pueda despertar con salud Vida Y energía Para enaltecer Tu santo Y poderoso nombre Señor mío Y Dios mío Protégeme Y defiéndeme Esta noche De todo mal Y peligro Que pueda rondar Deja que tu presencia Sea protegiendo Mi vida Y la vida De mi familia Y déjanos soñar Con los bellos días Que están por llegar Te ruego Señor Que tu tranquilidad Nos envuelva esta noche Que mi hogar Este a salvo Y que tus tiernos cuidados Estén siempre con nosotros Por favor Mira esta noche Nuestros corazones Llénalos de tu paz Y tu esperanza Y haz que tu amorosa bendición Permanezca siempre A nuestro alrededor Te agradezco Señor Porque al nombrarte Desaparecen los temores Los malos sueños Y toda preocupación Que pueda haber en mi vida Porque con tu mano Me has cubierto Y bendecido Para que ningún mal Pueda perturbar mi calma Porque tú Has alejado Todo el peligro De mi casa Y has dejado Solo tu presencia De amor Y bienestar En mi hogar Aquí y ahora Me declaro Bendecido Y encomendado A ti Gracias Señor Por escuchar Mi oración Y porque sé Que de tu mano Cada nuevo día Será más feliz Y más bendecido Que el día anterior Oh mi Señor Que grata es tu presencia Te agradezco Porque sé que me escuchas Te doy gracias Por tu infinita misericordia Te agradezco Porque me amas Porque me cuidas Porque a tu lado No me falta nada Gracias infinitas Gracias te amo Y te reconozco Como mi Dios A ti quiero seguirte No quiero apartarme Más de ti Tómame Y no me sueltes En ti tengo puestas Todas mis esperanzas En ti confío En ti espero Y a ti te busco Tú mi Señor No te cansas De levantarme Me tiendes Tu mano santa Me cuidas Y me proteges Gran Y único Dios Gran dador de vida Y espíritu de gozo Alabado Y bendecido Por siempre A continuación Reflexionaremos Un momento Y haremos Un acto De conciencia Pidiendo perdón Por nuestros pecados Y haciendo Un firme propósito De cambiar Tan solo Libera tus pensamientos Y focalízate Aquello De lo que te molesta De tu vida Gracias Padre Por este tiempo Precioso Que me has dado Gracias Padre Por este día Tan maravilloso Que me diste En el nombre De Jesucristo Te doy gracias Padre amado Declaro en el nombre De Jesús Que hoy descansaré Con la compañía Del ángel de Dios Y mi sueño Será grato Todas mis emociones Están sujetas Al descanso Por lo tanto Declaro Que por Jesucristo Mi sueño Será grato No temeré Al terror De la noche Porque soy Templo Del Espíritu Santo Y eso me garantiza Total protección Y sé que mi sueño Será grato Descansaré Descansaré sin temor Porque en Dios Está toda mi confianza A Él le entrego Cada detalle Y situación Yo sé que mi sueño Será grato Mi cuarto Está totalmente Protegido Por Dios Sé que sus ángeles Están conmigo Por eso Mi sueño Será grato Te agradezco Te agradezco Señor Porque al nombrarte Desaparecen todas Mis preocupaciones Los malos sueños Y toda presencia De angustia Que pueda haber En mi vida Porque con tu manto Me has cubierto Y bendecido Para que ningún mal Pueda perturbar Mi calma Porque has alejado Todo ente maligno De esta casa Dejando Solo tu presencia De paz Y de amor Aquí en mi hogar Aquí y ahora Me declaro Bendecido Y encomendado A ti Gracias Señor Por cuidar Esta noche Mis sueños Gracias Señor Por habitar Y gobernar En mis pensamientos Amén La mejor oración De la noche Para dormir en paz Y renovar tu vida Que el mensaje De Cristo Lo llene Con toda su riqueza Y sabiduría Para que sean Maestros Y consejeros Los unos De los otros Cantando A Dios Salmos Himnos Y canciones Inspiradas Con un corazón Profundamente Agradecido Colosenses 3 16 Amado Dios Al cerrar este día Te agradezco Por todas las bendiciones Que me has regalado hoy Por mi familia Amigos Y por todo el amor Que me has brindado Te agradezco Por tu presencia Por tu presencia En mi vida Y te pido Que me des sabiduría Y valor Para lidiar Con todo lo que venga Mañana Ayúdame A confiarte Mi vida Dirige mis pasos Y déjame Y déjame caminar Por tus caminos Continúa Hablándome En cada momento Del día Para conocer La perfecta paz Que sólo tú Puedes proveer Y por encima De todo Protege mi mente Y mis acciones Para que el enemigo No llegue a mí Ahora Que he terminado El día Pido Una cosa más Una noche Bendita Y pacífica No permitas Que peque Contra ti Con pensamientos O hechos Que no te agradan Más bien Permíteme Pasar el tiempo Reflexionando Sobre tu bondad Y gracia Gracias Por tu amor Sin límites Y porque nada Puede separarme De ti Ayúdame A ser paciente Mientras espero Que tus promesas Se manifiesten En el mundo Y en mi vida Esta noche No me preocuparé Ni me quejaré Porque tú Me has grabado En la palma De tu mano justa Señor Por favor Continúa derramando Tu bondadosa Protección A mi familia Defiéndenos De todos los peligros Y del temor De todas las cosas Para que podamos Disfrutar De un sueño Reparador Que nos permita Cumplir Con los deberes De los días Venideros Tú Eres mi roca Por favor Refresca mi espíritu Con cantos De paz y seguridad Refresca mi mente Con tu palabra Refresca mi alma En esta oración Señor Sé Sé que tú Tienes el control Y que tú Enderezarás Mis caminos Y allanarás Todas las pruebas Que tenga que transitar Te pido Que me concedas La gracia De vivir En tal estado Que nunca Tenga miedo A morir Porque Todo sucede Por tu santa voluntad Y siempre deseas Lo mejor Para nosotros Los que confiamos En ti Señor Sabemos Que estamos Protegidos Y que nada feo Nos pasará Hoy Ha sido un día Maravilloso Gracias Por permitirme ser Tu medio Para difundir Tu amor A otros A través De mis acciones Y palabras Señor Te ruego Que las semillas Que planté Hoy Estén En tierra Fértil Y te pido Ayuda Para regar Esas semillas Con tu bendición Para que a la hora De cosechar Sea Una cosecha Abundante Para repartir Entre mis hermanos Y hermanas Gracias Por los grandes Y pequeños Regalos Que has puesto En mi camino El día De hoy Gracias Por todo aquello Que no le prestamos Atención Y nos hace La vida Más fácil Gracias Por la luz El agua La comida Y este techo Gracias Por la belleza De las criaturas Y tus paisajes Gracias Por el milagro De la vida La inocencia De los niños El gesto Amistoso Y el amor Gracias Gracias Por la sorpresa De tu presencia En cada ser Tu amor Es el que nos sostiene Y nos protege Tu perdón Siempre me brinda Una nueva oportunidad Para aprender De mis errores Y mejorarme Día a día Gracias Que mi mochila Sea mucho Salud Renueva Mis energías Que tu amor Llega A cada rincón De esta casa Y cada noche Quédate con nosotros Y que tu luz Nos levante Temprano En las mañanas A continuación A continuación Concéntrate En todo lo que quieres Para mañana Y pídeselo a Dios De corazón Mientras terminas De escuchar Esta poderosa oración Dios Dios bendiga Bendiga mi descanso Y la recuperación De mi cuerpo físico Dios bendiga Mis seres queridos Mi familia Y mis amigos Dios bendiga El viaje Que emprenderé Ahora mismo En mis sueños Más profundos Te exaltaré Mi Dios Y Rey Y alabaré Tu nombre Por siempre Y para siempre Te alabaré Todos los días Si te alabaré Por siempre Grande es el Señor El más digno De alabanza Nadie Puede medir Su grandeza Que cada generación Cuente a sus hijos De tus poderosos actos Y que proclame Tu poder Meditaré En la gloria Y la majestad De tu esplendor Y en tus maravillosos milagros Tus obras imponentes Estarán en boca De todos Proclamaré Tu grandeza Todos cantarán La historia De tu maravillosa bondad Cantarán de alegría Acerca de tu justicia El Señor Es misericordioso Y compasivo Lento para enojarse Y lleno de amor Inagotable El Señor Es bueno Con todos Desborda compasión Sobre toda Su creación Todas tus obras Te agradecerán Señor Y tus fieles seguidores Te darán alabanza Hablarán De la gloria De tu reino Dejarán Ejemplos De tu poder Contarán De tus obras Poderosas Y de la majestad Y la gloria De tu reino Pues tu reino Es un reino eterno Gobiernas De generación En generación El Señor Siempre cumple Sus promesas Es bondadoso En todo lo que hace El Señor Ayuda A los caídos Y levanta A los que están Agobiados Por sus cargas Los ojos De todos Buscan en ti La esperanza Le da su alimento Según la necesidad El Señor Está cerca De todos Los que lo invocan Sí De todos Los que lo invocan Pero de verdad Él concede Los deseos De los que le temen Oye sus gritos De auxilio Y los rescata El Señor Protege a todos Los que lo aman Pero destruye A los perversos Alabaré al Señor Y que todo el mundo Bendiga su santo nombre Por siempre Y para siempre Amén Te deseo Unos profundos sueños Bajo el cuidado Del Todopoderoso Y si esta oración Te ha gustado Por favor Dale un pulgar Arriba al video Y compártelo Con tus seres queridos Suscríbete al canal Para recibir Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer La mejor oración A Jesús Para dormir Y descansar En paz Felices Los que van Por un camino Intachable Los que siguen La ley Del Señor Felices Los que cumplen Sus prescripciones Y lo buscan De todo corazón Salmos 119 1 2 Jesús De mi alma Cuando eras peregrino En nuestra tierra Tú nos dijiste Aprended de mí Que soy manso Y humilde De corazón Y vuestra alma Encontrará Descanso Comprendo Estas palabras Salidas de tu corazón Manso y humilde Y quiero practicarlas Con la ayuda De tu gracia Por eso Quiero fundar Mi esperanza En ti Amado Jesús Para alcanzar La gracia De tu infinita Misericordia Me ofrezco Completamente A ti Mientras duerma Con todo mi ser De costado A costado Porque quiero Que mi vida Esté cada día Más limpia De pecado Para que Todas las bendiciones Que tienes Para mí Lleguen Sin distorsión Y los milagros Que preciso Se cumplen Prontamente Sáname De mis dolencias Y mis aflicciones Así como San Pedro Y San Juan Sanaron Aquel paralítico Mendigo Apostado Fuera del templo Invocando Tu santo Nombre Yo También imploro A tu santísimo Nombre Jesús Para que te lleves Contigo Todos los problemas Que me acechan Y me quitan La tranquilidad En tus manos Coloco Toda mi vida En ti Deposito Toda mi confianza Deja Que la alegría Y la seguridad De ser Hijo De ser Hijo de Dios Se lean En mi rostro Libera mis caminos De todo lo que me dificulte Alcanzar mis metas Libérame De las personas Malintencionadas Y aléjame De todo aquello Que borre la sonrisa De mi rostro Yo Creo en ti Mi adorado Y buen Jesús Y te pido Perdón Por todas aquellas Veses En las que te he fallado Sé Que he cometido Errores Pero te pido Me ayudes A no volver A cometerlos Hoy Te repetiré Muchas veces Jesús Manso y humilde De corazón Haz mi corazón Semejante Al tuyo Gracias por enseñarnos A descubrir Al hermano A tender La mano A presentar La otra mejilla A compartir El pan Y el hogar Gracias Por ese vaso De vino Con los que nos dices Cómo se vence El pecado El hambre Y la muerte Saca Todo mal pensamiento De mi mente Y todo mal sentimiento De mi corazón Enséñame A seguir Tu palabra Y que mis sentimientos Y mis obras Sean buenas Ayúdame Para alejarme De todo Lo que no es digno Ni grato Ante tus ojos Permite Que mi vida A través De mis actos Sea una oración Continua De alabanza A ti Esta noche Te entrego Mi destino Para que mañana Todo lo que emprenda Sea para la gloria De Dios Solo Tú conoces Cuáles 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 son Mis verdaderas Necesidades Aquello Que tanto Me falta Solo tú sabes Cuánto ansía Mi alma Ser Verdaderamente Feliz Es por ello Que lo pongo Todo en tus manos Para que se haga Tu perfecta Voluntad Mantén Tus ojos Cerrados Y a continuación Si deseas Pedir algo en especial Para mañana Hazlo con mucha fe Y escríbelo en los comentarios Para que se te haga realidad Mira Jesús Mi corazón Pobre Quiero estar Ante tus ojos Y dejarme Penetrar Por tu mirada Derrama Tu ternura Y bondad Para que mi corazón Se sienta fuerte Al empezar Cada día A ti Abro los proyectos Y planes De mañana A ti Te ofrezco Lo que soy Y lo que tengo A ti Que eres Dios De la vida Te pido fuerza Porque mi corazón Te ama Y lleno de gozo Exulta en ti Mi alma Descansa en ti Al recordar Como te rebajabas A lavar Los pies De tus apóstoles Entonces Me acuerdo De aquellas palabras Que pronunciaste Para enseñarme A practicar La humildad Os he dado Ejemplo Para que lo que he hecho Con vosotros Vosotros También lo hagáis Con los demás Te alabo Te bendigo Y te doy gracias Porque tus obras Son perfectas Tú Me libras De la tristeza Tú reparas Mis fuerzas Porque has dicho Que tu gracia Es todo lo que necesito Para vivir Por eso Ahora mismo Me abandono En tus manos Y que la duda Que ha sembrado El enemigo En mi vida Se vaya Se diluya Y desaparezca Y desaparezca Por siempre Acepto Tu poder Sobre mi vida Y sobre todo Cuanto existe Santísimo Señor Jesús Tú Eres la fuente De todo bien Eterno Salvador Te doy gracias Porque traes A mi vida Bendición Paz Y alegría Invade Invade mi mente Con tus sentimientos De tranquilidad Invade mi mente Con tus sentimientos De amor y paz Hágase tu voluntad Con pasivísimo Jesús Concédeme la gracia De olvidarme De mí mismo Para que pueda Vivir totalmente Por las almas Ayudándote En tu obra De salvación Ahora Nos toca Continuar Tu lucha Para que todo Hombre y mujer Sean queridos Y respetados Para que a nadie Le sea negado El pan Y el trabajo Para que los niños Puedan reír Ilusionados Si Continuaremos Tu lucha Para que nadie Se enriquezca Con el trabajo De los demás Y para que nadie Tenga miedo A nadie Por eso Bajo tu dulce Amparo Busco refugio Para romper Toda potestad Destructora Aleja de mí Toda maldad Que pueda haber En mi camino Y que me impidan Alcanzar mis metas Permite Que mis pasos Sean de tu agrado Llenos de sabiduría Amor Paz Prosperidad Y abundancia Expiraste Jesús Pero la fuente De vida Brotó Para las almas Y se abrió El mar De misericordia Para el mundo Entero Muéstrame El propósito Maravilloso Que tienes Para mi vida Yo Acepto El plan Salvador Del Padre Eterno Para mí Dame Tu paz Y poder Para que pueda Agradarte En todos Mis actos Aceptar Mis convicciones Que bondadosamente Planeas Renuévame Totalmente Porque sé Que es tu voluntad Para mí En esta vida Mi Salvador Jesús Creo que Resucitaste Y estás en este Instante Sentado a la derecha Del Padre Celestial En tu trono De gloria Intercediendo Por mí Y por todos Mis seres Queridos Para que tengamos Una noche De profundo Sueño Bajo tu Cuidado Para que mañana Sea un día De gloria Para el Señor En tu nombre Jesús Amén Mantén Tus ojos Cerrados Y respira Profundamente Ve relajando Tu cuerpo En cada Respiración Profunda Siente La presencia De Dios En toda La habitación Que te rodea Siéntelo Y respíralo Que tengas Unos dulces sueños Y si esta oración Te ha traído Tranquilidad Por favor Dale un pulgar arriba Y compártela Suscríbete al canal Y recibirás Cada día Una oración Poderosa Y recuerda Que ser feliz Es un derecho Que tenemos Al nacer La oración Más profunda Para dormir En paz Me acuesto Y me duermo En seguida Con la protección De Dios Deleítate En el Señor Y Él Te concederá Los deseos De tu corazón Salmo 37 4 Cierra tus ojos Toma aire Profundamente Siente La presencia De Dios Dentro de ti Siente La presencia De Dios A tu alrededor Amado Jesús Te doy Infinitas gracias Por la dicha De finalizar Este día Un día En el que Tuve la oportunidad De ver La luz del sol De respirar Y disfrutar De todos los beneficios Que me das Con confianza Recurro a ti Para pedirte Tu protección Y bendición Esta noche Te confío A mi familia Y a todas las personas Que forman parte De mi vida Cuídanos Y permítenos Dormir bien Y amanecer Con mucha salud El día de mañana Permíteme descansar En tu corazón Esta noche Recibe Cada latido De mi corazón Y bendícelos Con tu amor Oro Para que incluso Mientras duermo Te apiades De las almas Que te ofenden Pido perdón Por todo el mundo Especialmente Por quienes Conociéndote Caen en pecado Permite Que las alas Del sueño Se posen Sobre mis ojos Permíteme Descansar En paz Y levantarme En paz Protege A todos Los que imploramos Tu amor En tus manos Encomiendo Mi espíritu Te adoro Dios mío Te amo Con todo Mi corazón Te agradezco El haberme creado El haberme hecho Cristiano Y el haberme Conservado En este día Concédele El reposo Y líbrame De peligros Que tu gracia Sea siempre Conmigo Y con todos Mis seres Queridos La brisa Suave Me arrulla Mis ojos Comienzan A cerrarse Mi cansancio Se hace presente Para despedir Este día Cúbreme Con tu amor Profundo Vigila Mi sueño Sé Mi compañía Nocturna Y dame La dicha De soñarte Amado Dios Ahora Que las voces Se han callado Y los gritos Se han desvanecido Aquí Al pie De la cama Mi alma Se eleva Hacia ti Para decirte Creo en ti Espero en ti Y te amo Con todas mis fuerzas Gloria a ti Señor Esta noche Me confío A ti Por entero Mis progresos Y mis fallos Mis sentimientos Y mis dudas Mis afectos Y mi desconsuelo Dame paciencia Señor A pesar de las Preocupaciones Que me asaltan Dame valor Para cambiar En mi vida Lo que debo Cambiar Dame Serenidad Para aceptar Lo que no puedo Cambiar Libera el estrés Y la tensión En mi cuerpo Calma mis pensamientos Y elimina Y elimina Toda inquietud Que pueda haber Te agradezco Por tu presencia En mi vida Y te pido Que me des Sabiduría Y valor Para lidiar Con todo Lo que venga Mañana Ayúdame A confiarte En mi vida Dirige mis pasos Y déjame Caminar En tus caminos Querido Padre Continúa Hablándome Cada momento De cada día Permíteme Conocer La paz Perfecta Que solo Tú puedes Proveer Por encima De todo Protege Mi mente Y mis acciones Para que el enemigo No llegue a mí Señor Te ruego Y te pido Que me des La sabiduría Para lidiar Con mis circunstancias Concédeme Un sueño Reparador Esta noche En el nombre De Jesús Cuídame Querido Padre Mientras me entrego Confiadamente A dormir Como un niño Que duerme Felizmente En tus brazos En tu nombre Señor Descansaré Tranquilo Y por favor Continúa Derramando Tu bondadosa Protección A mi familia Y a mí Esta noche Defiéndenos De todos los peligros Y del temor De todas las cosas Para que podamos Disfrutar De un sueño Profundo Que nos permita Cumplir Con los deberes De los días Venideros Cuida 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 también De aquellos Que despiertan O lloran Durante la noche Y envía A tus ángeles A proteger A quienes duermen Cuida De los enfermos Señor Cristo Otórgales A mi alrededor Ya es todo Silencio Y calma Relaja Mi cuerpo Y mi mente Sosiega Mi espíritu Suelta Mis tensiones Inunda Mi ser De silencio Y serenidad Vela por mí Padre querido Mientras me entrego Confiado Al sueño Como un niño Que duerme Feliz Entre tus brazos A continuación Préstale Atención A cada Músculo De tu cuerpo Y relájalo Y si quieres Pedirle Algo en especial A nuestro Padre Todopoderoso Hazlo Con mucha Fe Mientras Terminas De escuchar Esta Poderosa Oración Te agradezco Señor Porque al Nombrarte Desaparecen Los temores Los malos Sueños Y toda Preocupación Que pueda Haber en mi Vida Porque Con tu Manto Me has Cubierto Y bendecido Para que Ningún mal Pueda Perturbar Mi calma Porque Tú Has Alejado Todo el Peligro De mi Casa Y has Dejado Solo tu Presencia De amor Y bienestar En mi Hogar Por favor Mira en esta Noche Nuestros Corazones Llénalos De tu Paz Y tu Esperanza Y haz Que tu Amorosa Bendición Permanezca Siempre A nuestro Alrededor Te ruego Que esta Noche No te Alejes De cuantos Tienen Miedo O están Solos Acaricia A los Que Sufren Consuela Al que Está Angustiado Y Deprimido Ayuda A quien Vacila En su Fe Y si Pronuncie Palabras Vanas Si me Deje Llevar Por la Impaciencia O Si fui Espina Por alguien Perdón Señor Esta Noche Me Entrego Al Sueño Sintiendo Sobre Mi Alma La Seguridad De Tu Misericordia Alivia Los Sufrimientos En Estos Momentos Difíciles Por Los Que Pasa La Humanidad Infunde Paz En Las Mentes Y Esperanza En Los Corazones Haz Señor Que En Lugar De Maldecir A Las Tinieblas Esté Presto A Encender Mi Lámpara Para Iluminar El Mundo Que El Espíritu Santo Pose En Mi Durante Mi Sueño Para Que Mañana Al Levantarme Tenga Desarrollado Un Poco Más De Sus Dones Para Poder Ser Un Poquito Más Feliz Con Menos Preocupaciones Y Más Sabiduría Para Saber Obrar Con 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 Amor Bajo Tu Voluntad Te amo Padre Gracias Porque sé Que serás Tú Cuidándome Esta noche En el Nombre De Jesús Amén Que Tengas Unos Profundos Sueños Siente La Presencia De Dios Siéntelo En Todo Tu Alrededor Y Si Este Video Te Ha Gustado Por Favor Dale Una Manito Arriba Y Compártelo Suscríbete Al Canal Para Recibir Cada Día Una Oración Poderosa Y Recuerda Que Los Milagros Siempre Suceden